Ya estamos acá con nuestros colegas economistas que están, digamos, disfrutando de este convite, Iván Carrizo y Aldo Abram. Yo veo este número y no sé si asustarme o pensar que tal vez esto se va a culminar o se va a acabar en función de una demanda estacional. ¿Cómo lo ven ustedes? Arranca que quiere. La verdad es que leía la frase del presidente del Banco Central y me parece que es absolutamente equivocada, ¿no? No está postergando o evitando, mejor dicho, una suba del tipo de cambio fuerte. Más bien lo que está postergando es tomar decisiones que son necesarias para salir del CEPO. Lo que intenta es mantener el CEPO en el tiempo y en la medida que el CEPO se mantiene en el tiempo, la verdad es que el costo de salida en términos de devaluación es cada vez más brusco. O sea que lo que estamos apuntando es que a esto termine cada vez peor en términos de empobrecimiento de los argentinos. Yo no entiendo cómo no puede ver que a principios de este gobierno muchos economistas le decíamos salganse del CEPO cuanto antes y nos decían no, mirá, lo que vamos a hacer es esperar a que reestructuremos la deuda con los privados y no te preocupes, después vamos a flexibilizar el CEPO. Bueno, llegó la reestructuración de la deuda con los privados, fue relativamente exitosa. ¿Qué pasó después? El super CEPO. Bueno, entonces dijimos, che, ¿por qué no hacemos algo para salir, no? No, pero vos despreocúpate, después de que acordemos con el fondo y pasen las elecciones, todo resuelto, más flexibilidad, bueno, llegó el acuerdo con el fondo, más flexibilidad no hubo, cada vez más escasez de divisas, después nos prometieron que con la llegada de la cosecha iban a flexibilizarse y ahora nos promete el señor presidente de la nación y el presidente del Banco Central, despreocúpense, en septiembre vamos a estar peor que hoy en términos de escasez de divisas, esa es la realidad, porque si hay algo que ha sobrado en el mundo en el último año y medio, son dólares. Iban, te veo a sentir, te veo a sentir y coincidís con algo. Es que justamente, digamos, se habla de festival de importaciones, de falta de dólares, la Argentina tiene un superávit comercial acumulado en el último año de 13.500 millones de dólares, estamos hablando de uno de los superávit comerciales más grandes de los últimos 10 años, Estados Unidos tiene una inflación del 9%, o sea que dólares están sobrando por todos lados y sin embargo acá faltan dólares. El problema es ese número que vos mostrabas ahí. O sea, ¿alguien cree que el dólar vale 130 pesos? ¿Alguien cree que esa es una cifra representativa de algo? Es como que yo quiera ir al supermercado, hacer la compra mensual y vaya con mil pesos y acuse al supermercado de no venderme las cosas a mil pesos. Entonces, claro que me van a faltar cosas si yo quiero pagar cualquier precio que se me ocurra por ellas, ¿no? Ahora, también es interesante, digamos, por qué está el dólar subiendo tanto este mes. Y mirá, la emisión monetaria que va a financiar el déficit fiscal anda por los 300 mil millones de pesos en el año, pero solo este mes se emitieron 270 mil millones de todos. O sea, el 80% de la emisión que va a financiar al fisco se emitió en este último mes. ¿Por qué? Y porque hubo que salir a comprar los bonos que se caen de precio y demás. Y me sumó también a lo que decía Aldo, ¿no? Nos dijeron, mirá que reestructuramos, mirá que nos vamos a endeudar en pesos, pero ¿quién le presta pesos a un país con 70% de inflación? Nos autoprestamos. Si vamos buscando, mientras tanto, los otros numeritos, lo voy pidiendo a los chicos de producción, los otros numeritos que tenemos para Aldo, también para compartir, porque nosotros tenemos el mito de que nos estamos desendeudando. Te desendeudaste con el Fondo Monetario hasta ahí porque tomaste un nuevo préstamo, pero después te estás endeudando puertas adentro. ¿Y con qué se mastica esto? Mirá, Edi, estos son números tuyos, Aldo. Yo los traje a ver si nos los querés explicar para que todos podamos comprender. El problema es que sobran pesos, que nadie quiere. La deuda del Banco Central en alza, pago de intereses en mayo, es decir, suponete que vos tenés un plazo fijo, vence el plazo fijo, el fin de mes, 30 días, te pagan los intereses. Solo de intereses tenés 168 mil millones de pesos. Esto equivale, según lo que vos ponés en análisis, Aldo, a 23 millones de asignaciones universales por hijo, de las que se cobran por mes, ¿no? El promedio de lo que tenemos hoy. Y dame la segunda, porque también es muy representativa, para empezar a tomar magnitud de la distorsión enorme de cómo estamos viviendo en Argentina nuestra economía. El stock de deuda del Banco Central, el total de deuda, superó los 6,4 billones de pesos. Es igual a una base monetaria y media. Contá todos los dólares, todos los que tenés, perdón, los pesos que tenés en el mercado, todos los pones en una mesa. Bueno, lo multiplicás por una y medio. Digo, yo pregunto, ¿hay algún momento de la historia en donde hayamos tenido estos números para que la gente lo pueda comprender? No. ¿Y se haya salido sin una crisis económica y social? La anterior vez que tuvimos estos ratios muy por debajo de estos porcentajes, la verdad, terminamos en la crisis de 2018. Es cierto que ahora no están concentrados, o sea, están concentrados en los bancos esta deuda y no por ahí en fondos también y en personas. Pero no deja de ser casi 10 puntos porcentuales más altos. Por otro lado, acá el problema claramente es que todos los economistas, y yo disiento, consideran que la deuda en peso es mejor que la deuda en dólares. ¿Por qué? Básicamente porque yo gasto y despilfarro. Luego, si tengo que reestructurar esa deuda porque no la puedo pagar, si tengo que reestructurar la que tengo con los extranjeros, los llamo, les digo, les tengo que decir, bueno, negociemos todo un proceso de reestructuración muy tedioso y largo, muy complicado. En cambio, si yo me endeudo en moneda local, puedo estafar rápidamente a todos los argentinos. A estafar a los acreedores extranjeros es más difícil, hay que negociar. A los demás los está folicuándolos. ¿Qué es lo que va a terminar pasando? ¿Qué es lo que pasó, en definitiva, en 2018? ¿Qué significa que no van a pagar esta deuda? No, que esa deuda, cuando la vayas a cobrar, como los plazos fijos que hacemos los argentinos acá, cuando vos la cobres en términos de poder adquisitivo, vas a tener muchísima menos deuda. Te la van a licuar con inflación. Es lo que ya pasó y va a volver a pasar. Te interrumpen en relación a algo que vos decías, Iván, al principio, en tu primera respuesta, y que tiene que ver con lo que ve la gente. Vos decías esto de, voy con mil pesos al supermercado a exigir que esos mil pesos valgan los, no sé, diez mil que vale la compra. ¿Qué pasaría con los precios y con la economía si se sincerara el precio del dólar al dólar blue o al dólar paralelo con este 84% de diferencia? Lo primero es que celebro que use la frase sincerar. O sea, acá el presidente del Banco Central habla de devaluación. Y la verdad es que la moneda ya está devaluada. No cuesta 128 el dólar. 128 es lo que el Banco Central y lo que el gobierno le quiere pagar a los exportadores o a cualquiera que traiga dólares a la Argentina. Bueno, eso implica una confiscación, porque no vale eso la plata, lo que exporta, el valor de lo producido. Pero, por supuesto, que en el corto plazo, salir del sistema del CEPO, como pasó en el 2016, en los fines de 2015, implica un salto de la inflación en el corto plazo. Sin duda, el mes siguiente al que vos sincerás y reconoces la realidad, va a saltar la inflación, seguramente roce el 6, el 7%, por dos o tres meses. ¿Es un costo? Sin duda, reconocer la realidad de hacer las cosas mal por mucho tiempo implica un costo. Vos estás hablando de números de promedio mensual de inflación que ya tocamos sin devaluación. Te hago una pregunta. Mañana, además, damos información a las 7 y media de la mañana, a primera hora, el jefe de Gabinete Mansur reúne a todos los ministros y se espera que sea el titular de la cartera económica que dé explicaciones sobre las medidas tomadas y el inmediato efecto. O sea, básicamente, Guzmán va a tener que rendir cuentas al gabinete de cuál es, en lo inmediato, en el corto plazo, el plan que tiene para que esto no estalle en términos cambiarios. Porque, por supuesto, cuando sube el dólar, también la gente se pone nerviosa. O sea, mi pregunta es, en este trayecto que vos ves y vislumbras, estamos con una... El dólar es un precio más de la economía. ¿Estamos de acuerdo? Se remarcó, en lo que va del mes, a una velocidad del 3,6% y el resto de los precios estarían ya en torno al 5%, no sé si ustedes coinciden. Es decir, se remarca más lento que el resto de los precios de la economía. ¿Qué pasa si el Banco Central intenta, aunque sea, emparejar la velocidad con la que remarca el precio del dólar para empezar a sincerar la cotización, a la par del resto de los trasprecios de la economía? ¿A dónde iría la inflación? Bueno, o sea, claramente, digamos, acá hay un proceso que se retroalimenta. Subís el oficial, entonces te puede llegar a impactar en los precios, pero, como vos decías bien, digamos, la suba promedio del oficial en lo que va del año mensualmente, creo que anduvo por el 2% o por el 3%, y hemos tenido una inflación que anduvo al 5%, o sea, pisar el dólar oficial no es garantía de nada. El problema de la inflación en Argentina hoy es que tenés las tarifas congeladas, los precios cuidados, el dólar congelado o que sube poco, y sin embargo, eso no sirve para nada, o sea, no está sirviendo porque tenemos la inflación más alta desde la hiper. Entonces, por eso digo, volviendo a lo principal, si salimos del CEPO, que no creo que este gobierno lo haga y tampoco creo que dado el resto de las políticas que toman sirva de mucho, aunque ayudaría porque es mejor tener un precio libre que tener todos los precios controlados, en el corto plazo va a haber un costo, pero en el mediano ya no tenés el problema de, entre comillas, el festival de importaciones, a los exportadores les vas a reconocer el precio verdadero de su producto, vas a recibir eventualmente con más reformas inversión extranjera, créditos internacionales, o sea, es ir a la normalidad, pero es difícil, pero es verdad que es difícil ir a la normalidad con esta vicepresidenta, con el presidente, con una serie de políticas que no son consistentes. Más allá de las personas, pongo un elemento más, con una situación social que está al borde de la explosión, ¿no? Porque tenés niveles de pobreza, niveles de empleo precario, niveles de demanda social que son muy fuertes. Lo que pasa es que lamentablemente todos estamos asumiendo que postergar esta solución que es buscar salir del CEPO aumentando la credibilidad, haciendo las cosas que hay que hacer para que este país tenga alguna perspectiva de funcionamiento, ¿sí? En vez de hacer eso y salirnos, sostener el CEPO en el tiempo va a implicar que vamos a pagar un menor costo. No, cada día que pasa la salida del CEPO en forma ordenada, ya ni estamos hablando que estalle y sea una crisis como tantas que hemos vivido a culpa de los CEPOs en la Argentina, ¿no? No estamos hablando, no estamos, digamos, lo que en realidad está pasando es que cada vez estamos empeorando el costo de la salida. Y por otro lado, también evaluemos un poco la hipocresía de muchos argentinos y muchos economistas y muchos políticos que dicen, bueno, ¿qué importa? El CEPO afecta a los exportadores. Porque si yo a esos mismos señores mañana, como presidente del Banco Central, los obligara a venir a venderme sus dólares a el valor que hoy compra el Banco Central, me queman en la Plaza de Mayo, ¿sí? Bueno, pensemos así y nos demos cuenta que en realidad al señor que está produciendo para exportar le estamos robando la mitad de lo que vale su producción, Evitemos llegar a esa escena tan desagradable de que se queme gente en la Plaza de Mayo. No estamos pensando razonablemente, Pongámonos en la mirada de un ahorrista que sí o sí tiene que vender sus dólares o está haciendo una transacción inmobiliaria. Una PyME también. ¿Vos vas con tus dólares? ¿Le querés vender al banco, Edi? Y te paga 129 lo que en el otro mercado está 239. Un señor PyME El Banco Central también lo ha reconocido el ministro Guzmán y el Banco Central lo han reconocido hace un mes y medio encima también es una cosa errática ahí porque a ciertos individuos y exportadores de servicios le dijeron bueno, hasta mil dólares ustedes pueden ingresar en dólares directamente. Ahora, está sucediendo algo poco habitual en la Argentina. Tenemos, por ejemplo, ayer era tapa de ayer de Para Que Sepas y está relacionado con la tapa de hoy también. Melconian recorriendo todos los despachos de cuánta persona con algún poder de influencia en la toma de decisiones presentes o futuras exista abriendo las orejas y pidiendo que las abran también ofreciendo un plan económico. Estuvo Martín Redrado también con una propuesta buscando una propuesta de consenso para un shock estabilizador en la Argentina con medidas de ley con un paquete de leyes etcétera, etcétera. Rodríguez Larreta está en Israel y dice vuelvo en las manos traigo el secreto de vencer la inflación es un acuerdo político transversal que nos ponga en línea con estas cuestiones. ¿Se está abriendo una posibilidad desde la política y desde esta conversación más transversal de encontrar un programa económico consensuado que nos permita pensar la Argentina en un plazo un poquito más largo que lo estamos pensando que es el precio del dólar de mañana? Nosotros desde Libertad y Progreso desde el año pasado con la conciencia de que va a haber un cambio de gestión en 2023 porque claramente esto va a tender a empeorar y en medio de una crisis la verdad es que ningún gobierno gana una elección venimos teniendo reuniones con todos los que nos quieren escuchar obviamente los que nos quieren escuchar y a los que les podemos presentar las políticas públicas nuestros proyectos de políticas públicas que llevamos 11 años diseñándolos son todos de la oposición no hay mucha voluntad en el gobierno de escuchar nuestras propuestas y existe un consenso lo que yo creo es que ese consenso como mucho puede llegar a abarcar a la oposición a alguna parte del peronismo que empiece a entender que este no es el camino que el populismo no es el camino pero no mucho más lamentablemente del otro lado tenemos una diferencia muy grande en términos de concepto de lo que es un país ¿no? Yo quiero preguntarte Iván antes de irme si vos tenés alguna proyección ya hecha vos que sos un hombre de proyecciones concretas del dólar a fin de año del libre No, la verdad que no tengo un número hasta hace algunas semanas lo que sí veía es que este precio del dólar tan estable así como hablábamos antes digo el dólar en el mercado paralelo había subido solamente 0,5% mensual en los primeros cinco meses del año con una inflación totalmente desbocada y si vos comparabas el dólar de 195 pesos de octubre del 2020 con los 200 y poquito que estaba hoy en términos reales había caído mucho o sea era también esperable que empezara a cambiar la tendencia y que el dólar blue se despertara ahora hacer pronósticos en un contexto muy especial para la Argentina pero también el plano internacional está muy complicado están cayendo los mercados está subiendo la FED la tasa es difícil no la veo muy bien te digo gracias a ambos por haber participado para que sepas este debate te da para más así que los vamos a volver a invitar chao leo